Durante 13 días, un grupo de 20 jóvenes de diferentes zonas de San Francisco Gotera estarán participando en el curso de cocina internacional, en el que obtendrán conocimientos tanto teóricos como prácticos. El taller se ejecuta de 10 módulos, desglosados en 13 días. En esta ocasión tenemos la opción de degustar lo que son los diferentes tipos de ensaladas que existen en el curso. El Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE, de la mano con INSAFORB, están desarrollando diferentes cursos y uno de ellos es el de cocina internacional. La convocatoria fue a través de redes sociales. Los módulos se dividen en 10. Primeramente se comienza con el módulo 1, que son teoría, módulo 2, definición de cortes, módulo 3, ensaladas, el 4, lo que son arroces, quinto pastas, sexto serían lo que son aves, séptimo carnes y séptimo mariscos, lo que es el octavo refrescos y postres 9 y 10. ¿Cuántos jóvenes son los que están participando? Ahorita pues tenemos 18 participantes inscritos en el género mixto, varones y señoritas. Jonathan Romero es uno de los participantes del curso y asegura le beneficia para poder desempeñarse en el área laboral de la gastronomía o para emprender. Que hay nuevos conocimientos, nuevas prácticas y esto ayuda a poder avanzar en los conocimientos. ¿Cuál es el objetivo? Poder conocer más sobre la gastronomía y así emprender ya sea en grupo o individual. Aprendimos a realizar lo que es una ensalada fresca compuesta de lechuga, pepino, zanahoria y aderezo. Este taller se está desarrollando en las instalaciones del Polideportivo en San Francisco Gotera y los cupos ya están completos, pero próximamente las instituciones ofrecerán más de estas oportunidades que tanto contribuyen al desarrollo económico y social del departamento de Morazán. Con imágenes de César Sánchez para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.